El que me quería Toda pena comparar A la madre de mi niño La que tanto amo yo Yo le canto a mi familia Con todo mi corazón Y contento de cantarle vamos Y porque mi carnaño soy Como lo que yo doy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Es de todo mi vida Es de toda mi noción La mujer que yo camelo Es por ello que yo vivo Por eso no tengo Con todo mi corazón La alegría le encanta Y porque mi carnaño soy Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy La alegría le encanta Y porque mi carnaño soy Como lo pienso hoy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy La alegría le encanta Y porque mi carnaño soy Es una por mi vida Y porque mi carnaño soy La alegría le encanta Y aunque mi carnaño soy Es una por mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!